Música Música Da igual, da igual, venga Es muy lejos Es que este es un barrio muy peligroso Y yo estoy guandando Espera, espera, espera Venga, rápido, ya Al fin, tío Acompañemos a casa que este es un barrio muy peligroso Que no andas bien Va, venga Pues acompanyemos a casa que este es un barrio muy peligroso Música Sí, sí, hace un mes Mataron a tres personas Por un disparo Por uno No teníamos ni idea Nos acabamos de dudar Sí, nos llevamos aquí ni dos días Venga, otra, otra, sigue, estás grabando Va Espera No pegarás a un hombre Espera, que lo diga Música 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 Pero vale, ya Ahora va a venir por allí Ahora es cuando viene por allí Música Música Jode, a donde se ha ido ¿Dónde vas? Venga, serias, ya Venga, cuando queráis Pero decir una, dos y tres Una, dos y... una, dos y tres Venga, va Claro, ahora haces al mismo punto Una yeta mismo Bueno, venga, mirad, a ver Según me tienes que ver como... Tranquila, chica No te falta que me den la gracia La gracia ¡Mira, te he reído! La gracia Ahí tienes la gracia, maldito No, mira Gracias, ¿no? Toma 253 Acción La gracia Ahí tienes tus gracias, maldito Estaba pensando lo mismo, tío Esto necesita sangres y disparos Sangres y disparos ¿No va a haber ni sangre ni disparos? Estaba pensando lo mismo, tío Esto necesita sangres y disparos ¡Joder, sangres otra vez! Para, para, para Cuando queráis Aquí tienes tus gracias, maldito enfermo Me vas enriendo Otra, otra, que yo estaba hablando Iba, iba bien esa, eh ¡Joder, sangres otra vez! Da igual que Sergio de Quiñaco ¡No! Sí, es que estás seria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!